¡Suscríbete al canal! 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 Ah, hay una paleta Ah, está muy bien Ah, Megaletras Qué original, eh Ah, caí otra, caí otra Con cuidado Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Alguien que le mete el dedo El capiñato, tú ¿No le metes? No le metes Oye, ahí no Espérame Eso, acá, acá, acá El capiñato, ven ¡Eh, ven! ¿Quién me agarró la nuera? Yo, tranquilo Ahí, ahí estoy Échale Espérate, espérate, que no andan Eso Las dos manos así, ya, listo Eso, eso, muy bien Eso, 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 eso Muy bien Un saludo ¿Hasta, hasta dónde? Las Vegas ¿Hasta las Vegas? ¿Eh? Tenemos un paisano acá ¿Eh? Alto Sí, eh Estamos esperando las viñetas aquí de los 15 años De mi fe Qué buena onda Adiós, de todo Adiós, de todo Super genial conmigo, Rodríguez Mayasco Un gusto poder Adiós Qué buena onda, eh Y así como ves, así cansan siempre. Adiós, adiós. ¿Y cuál va a ser para el niño? ¿Cuál? ¿Esta? 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 Ahí está otro ahí. Ahí está otro ahí. Ahí está otro ahí. Mira. ¿Dónde está? Ah, pero ahí está. ¿Te parece que hay más de esto? ¿Sí? ¿Los niños? ¿Está bien? ¿Está bien? Levantamos allá con Liz. Los niños. Aquí conmigo. Los niños. ¡Ey! Los niños. ¡Puros niños! ¡Puros niños! ¡Puros niños! ¡Puros niños! ¡Puros niños, wale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Ey! ¡Eso sí ! ¿Qué es? Ahí está. Ahí va, eso, muy bien Cuidado señor, porque debo creer todo Ay, me lo pongo, muchas gracias Ahí hay otra, ahí hay otra Aquí hay otra, la morada, la morada Eso, cállate, cállate Ábrela, ábrela Con la suela Ahí, ahí, ahí Eso Se despegaste todo Se me agarró la risa Sí, ¿verdad? Se pasa ahí Ah, ¿y esa pierna? ¿Con los niños? Para los niños, otro para los niños 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 ¿Dónde están? Ahí va, ahí ¿Listos? 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 Dale Ahí, ahora, eso, dale ¡Ey! ¡Hola, Felipe! ¡Hola, Felipe! Dale, 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 dale Eso Ahora, Felipe Ahora, ¿qué piedra? ¡Eso! Sí, dale Aña ¡Muy bien! ¡Listo! 15 piñatas Wow ¿Ya tú las pines? ¿Tú las vienes? Muy bien Muy bien chicos, van a porceler a repartirles el pastel Si alguien desea una tarjeta de presentación del amigo Romero y el payaso No tengo Pero si quiere usted apuntar mi número de teléfono lo puede hacer ¿Está bien? Voy a dejar su teléfono celular Y puede apuntar mi número Apúntele por ahí 971-105-1353 Si usted quiere algún show en especial Como si es un gusto podemos compartirle 971-105-1353 ¿Vale? Ese es el número del payaso Roni Para servirles, para todos ustedes No me llame, pero ya no voy a contestar porque me he ocupado Vamos a hacer recetas, ¿vale? Por favor ¿Es que verdad que había dicho? Sí, pues no lo voy a hacer más tarde Pero ya recetas ya, pues ya voy a poder ¿Vale? Y dentro de las cosas que hacemos como profesionales de la salud mental El día 20 de enero El día 20 de enero voy a compartir un taller para los padres de familia Los padres de familia que deseen inscribirse a este taller Es completamente gratis Manden un mensaje y yo les voy a ver una liga para introducirlos a un grupo Donde vamos a hablar y tratar temas de paternidad efectiva y paternidad afectiva ¿Vale? Tiene situaciones o problemas conducidos por las conductas que están adoptando Con mucho gusto, estamos por servirte Soy psicólogo de profesión, psicoterapeuta Y trabajamos en estrategias de crianza positiva Me siente que si alguien desea en algún momento querer entrar a este taller Con mucho gusto lo puede hacer Nos estamos cobrando totalmente nada, es totalmente gratuito Nos gustaría que quieran ustedes acompañarnos Rijo hace mucho berrinche, te va a servir Tú haces berrinche, te va a servir Tu adolescente a veces como que no quiere ir por la tortilla Te va a servir Como que tu marido no quiere regresar a casa Ese no te va a servir ya que se vaya ¿No? Pero hay cosas que sí te podemos ayudar ¿Va? Entonces, puedes contactarme ese número O Ronnie Así es mi Facebook Ronnie Ronnie Pinera Así está mi Facebook Así me puedes encontrar Mira, vas a ver la foto de un chavo guapo, alto, güero, guapo De ojo verde Bueno, en ese tiempo estaba verde porque me pegó mi esposa Pero luego se quitó Y ya quedó normal ¿Va? Entonces, familia Estamos en el pastel Ya se romperon las piñatas Y pues de verdad para mí ha sido un placer, un gusto estar con todos ustedes Les deseo un feliz año nuevo Por favor, por favor, por favor No se vayan a andar peleando por el terreno Disfrute el fin de año Si toma Hágalo con responsabilidad Con la conciencia de disfrutar Y que este dos mil veintidós Sea totalmente maravilloso para ti Muchas gracias Soy tu amigo Robin el payaso No te digo adiós Si no Hasta la próxima Nos vemos en tu fiesta ¡Vámonos! Gracias, amigo querido De Calapa del Marqués Donde la mojarra está tranquilo Y los bloqueos por los cenas Donde el Donde el Z Jaguar RIBA DESPACITO MAMELY DEFALSA D&D DESPACITO MAMELY DEFALSA MAMELY DEFALSA MAWING UN ¡Gracias! ¡Gracias!